Bueno, hoy Felipe González concedió una entrevista y manifestaba lo que muchísimos socialistas piensan y es que el sanchismo se ha dedicado a construir muros, a establecer eso que llaman nosotros y ellos a tratar de evitar que la oposición gobierne, no a gobernar, sino que los otros no toquen poder. Y el objetivo de estar en el gobierno fundamentalmente lleva a que los otros no puedan gobernar. O sea que no hay un proyecto de país, sino el único proyecto es poner palos en las ruedas para que los otros no gobiernen. Esto es alucinante, ¿no? Y eso explica el chantaje de Junts, la aceptación de la amnistía, etcétera, etcétera. Es que, Luis, esto se ha convertido en un político que tiene que hacer gestionar el dinero de todos, ¿no? Y gestionarlo lo mejor posible. Lo puede hacer bien o mal, o mejor o peor, pero por lo menos debe de intentarlo. Tenemos ahora tú, si sales de este plató y preguntas a cualquier persona de la calle, nadie te va a decir que la sensación que tienen es que el gobierno está gestionando lo de todos. Que eso es lo que se supone que tiene que hacer un gobierno. Aquí están haciendo una ecuación para ver cómo me puedo quedar yo en el poder y mantener a lo que es el rival de mi rival en el poder para que así me mantengan a mí en el poder. Y mientras tanto, que esto suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Son todo estrategias para mantener el poder. Es mandar por mandar, no mandar para gestionar. Si al menos fuera para gestionar, para plantear iniciativas, acuerdas a su ideología, pero simplemente es el poder personal, la ambición personal, la ambición económica. Y eso es lo que nos está llevando a lo que se denuncia. Pero la ambición de todos, porque digo de todos los que están en el gobierno y apoyando al gobierno. Yo no veo que digan que haya encima un front de medidas políticas por parte de Junts. Vamos a ver, ¿qué pasa en los catalanes? ¿Cuántas escuelas están, niños catalanes están estudiando en Barracón? No, que ninguna, ninguna. Que su único punto de agenda es amnistía y referencia. Exacto, exacto. No tienen otro proyecto, ninguno más. Exacto, no hay proyecto político detrás a lo que se refiere a la gestión. Entonces son todos iguales. Y si se ha juntado, pues algo estelar. Es tremendo. Nunca siete votos nos han costado tan caros los españoles. Carísimo, sí, sí. No es la tajada del PNV, es muchísimo más caro. No estamos jugando nada menos que la identidad y la unidad nacional, que es lo más de lo más. Bueno, tenemos con nosotros a Emilio Eiranova. Él es exfiscal, exmagistrado y es doctor en Derecho y en Economía. Señor Eiranova, gracias por acompañarnos. Hola Luis, buenas tardes. Lamento mucho lo de la imagen, pero soy muy torpe con esto de las tecnologías. Buenas noches. ¿Usted cree que la amnistía es un buque que puede cargarse el Estado de Derecho? Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias cosas, ¿no? El Estado de Derecho, como tal, a partir de 1985, que se produjo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y acabó politizado totalmente el Poder Judicial, el Estado de Derecho ya venía muriéndose constantemente a través de los nombramientos de los jueces de las altas instancias de los tribunales. Hay que recordar también que esta no es la primera ley de amnistía. El PSOE ya hizo una de tipo fiscal, el PP hizo otra con Mariano Rajoy y Montoro también de tipo fiscal y esto lo único que hace es elevar todavía mucho más la apuesta, ¿no? Entonces, digamos que esto es una trayectoria que se viene perfilando ya desde el año 1985. Para que exista un Estado de Derecho tiene que estar la garantía de que los jueces y los fiscales van a proteger la ley. Y eso hoy, a todas luces, clarísimamente está puesto en cuestión. Ni el fiscal general del Estado nunca ha sido un cargo independiente. Me quiero recordar a don Eduardo Torres Dulce, un gran fiscal general del Estado, que ante las presiones de aquel entonces me parece que era Ruiz Gallardón, pues muy discretamente dimitió del cargo. Pero bueno, aquí tenemos al fiscal general del Estado actual y ahí tenemos también al Consejo General del Poder Judicial totalmente descabezado, que no se conforma y no se conforma sencillamente porque hay una lucha política por dominarlo, ¿no? Igual que ha existido en el Tribunal Constitucional. Y bueno, todos saben, dado el número de vacantes que hay en los Tribunales Superiores de Justicia y en el Tribunal Supremo, que quien domine ahora el Consejo General del Poder Judicial pues va a dominar por años las altas instancias de los tribunales. A su pregunta, ¿la ley de amnistía va a cargarse el Estado de Derecho? El Estado de Derecho se lo viene cargando desde el año 1985. Y la ley de amnistía no hace más que elevar la apuesta en esa deriva. No es más que un desarrollo de lo que ya se venía produciendo por todos los partidos políticos. En este caso tenemos un presidente del gobierno que no tiene principios, no tiene ningún tipo de límite, ningún tipo de línea roja y por sostener el cargo pues está dispuesto a elevar la apuesta y lo ha hecho. Y ahí tenemos pues este panorama. Señor Irnova, usted ha citado en varias ocasiones 1985, es la reforma que hizo el entonces felipismo de la ley orgánica del Poder Judicial para controlar el Poder Judicial. Desde entonces se puede decir que hemos pasado de ser una democracia al bipartidismo y esa muestra de ese bipartidismo podría ser esa foto en la que PP y PSOE negocian la renovación del Poder Judicial con el comisario de Justicia fuera de España? Bueno, aquí hay varias cosas también. Lo primero que ya como país a todos nos tendría que hacer reflexionar bastante es que no seamos capaces los españoles de diseñar nuestra propia política y que tengamos que estar siempre mirando hacia afuera para ver qué nos dicen y qué es lo que tenemos que hacer. Eso ya es una cosa para hacérselo mirar muy seriamente. En segundo lugar, tenemos también que en España contra la ley de amnistía se han pronunciado todos los cuerpos judiciales importantes del Estado y todos en contra. Desde abogados del Estado, en fin, asociaciones de jueces, etcétera, etcétera. Ahí están todos pronunciándose en contra absolutamente de esa ley. Eso no puede pasar desapercibido. Es decir, si todo el mundo con conocimiento que pertenece a cuerpos jurídicos importantes se están pronunciando en contra de una ley, no tenemos que ir ni a Niza ni a ningún organismo internacional a buscar una opinión que nos venga a decir a los españoles lo que tenemos que hacer. Es decir, que desde 1985 la reforma del Poder Judicial que efectivamente hizo Felipe González y de la que ahora Alfonso Guerra anda por los platos de televisión rascándose las vestiduras es él, sus palabras de este señor, en los días en que se reformaba la ley orgánica del Poder Judicial, de Montesquía ha muerto. Es decir, es que no hemos llegado aquí de una vez. Aquí se ha llegado a lo largo de un proceso donde el bipartidismo, por su propia estructura interna, ha ido provocando que los peores y cada vez los más peores y cada vez los más sin principios hayan podido coger el poder. Y ahí está. Es decir, tenemos a personas totalmente irresponsables que no saben lo que tienen entre manos, que están jugando con la vida de los españoles y con las instituciones y que lo acabaremos pagando todos. Bueno, ya lo estamos pagando. La división ahora mismo que hay en España, donde unos a otros nos estamos mirando como enemigos por ser de un partido u otro, esto viene provocado íntegramente por la política. Muy grave la polarización social, el desprestigio de las instituciones, la colonización de todo el sistema institucional. En fin, muy preocupante. Señor Irénova, gracias. Un saludo y buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues esa es la opinión de este experto, que realmente es preocupante, porque la degradación desde el año 85 ha sido espectacular, pero ahora ya estamos chapoteando en el barro. Pero aparte la degradación, que quede claro un tema. Si el Partido Socialista quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial es porque ahora mismo hay más de 100 vacantes en órganos judiciales. Una cuarta parte en el Tribunal Supremo. O sea, lo que quieren controlar son los nombramientos en los órganos judiciales. Y de ahí que insistentemente se hayan opuesto a algo que ha propuesto el Partido Popular que parece razonable. Reformemos el sistema a la par que los nombramientos. No tiene sentido nombrar con la ley anterior para a continuación reformar el sistema. Y a eso se opone el Partido Socialista insistentemente. Y será por algún motivo. Y por otro lado, el que se hayan sentado con la Unión Europea, lo que pone a manifiesto es que este sistema que ellos pretenden poner en marcha va en contra de los principios fundamentales de la Unión Europea. De un sistema democrático y de un Estado de Derecho. Lo que pasa es que el hecho de que el Partido Popular acepte negociar con un tercero fuera de España es como reconocer que la soberanía de España no existe. No, sí, la soberanía existe. Lo que pasa es que sepan en Europa cómo se las están jugando desde el gobierno socialista. Eso podrían saberlo con un informe. Pero que tenga que ser un comisario que no actúe de hombre bueno, de árbitro, porque nosotros no somos capaces de llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a llegar papá Bruselas a ayudarnos? Es que eso da la imagen que yo creo que tenemos ya la mayor parte de los españoles de la triste calidad democrática que hay en este país. Que te ha que venir alguien a mediar porque no somos capaces de ponernos de acuerdo ni cómo tienen que funcionar las instituciones que dependen y que son independientes, pero que son fundamentales para que la democracia funcione. Pues eso a lo mejor quiere decir que en España no hay mucha democracia. Entonces, de verdad, insisto, otra vez más, otro default del sistema. Otra vez más, otra vez más. En todo lo que tocamos, esto es que no puede ser. Suma de la anistía. Yo sé que me vais a decir, pero Fran, es que es un catastrofista. Es que nada funciona. Es que nada funciona. Y yo, lo siento, pero por parte de ningún partido político, Partido Popular, pero me da igual los que sean, no veo que se haga nada. ¿Recurrir a Europa? Venga papá, cuéntame a ver si me puedes echar una mano. Bueno, en su momento Ciudadanos trató de dar marcha atrás a la reforma del 85, aquello quedó en el cajón. Gallardón también lo propuso, también quedó en el cajón. Y desgraciadamente ya prácticamente nadie habla del asunto. Pero, en fin, el tema de la anistía va a ser clave para las elecciones catalanas. Y desde el Partido Popular se ha dicho que no se va a apoyar al señor Illa para que sea presidente de la Generalitat, salvo que renuncie a sus acuerdos con los separatistas. Lo ha dicho hoy en El Mundo. No sé si podemos ver esa información, ahí la estamos viendo. Dice que no va a favorecer a Illa para que luego finalmente le entregue Cataluña a Puigdemont. Y es que Illa ya ha dicho también claramente que no establece ninguna línea roja. Así que apoyar a Illa o votar a Illa es un riesgo grave. Vamos a ver, mito callo. Illa está claro que allí fue para poner una alfombra roja a Puigdemont en Cataluña. O sea, ese es su cometido y por tanto ese es el objetivo que persiguen desde hace ya un tiempo. En todas las encuestas le dan a Illa como favorito en las encuestas. Gana las elecciones catalanas y después qué. ¿Pacta con el Partido Popular si es que suman o pacta con Esquerra y Junts? ¿Para hacer qué? Si es que el problema está en que el discurso que están realizando todos es el mismo menos el del Partido Popular. Esa es la pura realidad. Es decir, que aquí tenemos un bloque que llegan a acuerdos en Madrid, que son Junts, Esquerra Republicana y el Partido Socialista, o el PSC que es el que manda ahora en el Partido Socialista, y que se hacen un reparto simplemente de poderes entre Cataluña y el Gobierno Nacional, pues para tener sus equilibrios y sus circunstancias. Ya, pero entonces Cataluña es una moneda de cambio, Fran, porque podría ocurrir que para garantizar la permanencia de la gobernabilidad, como dicen en Moncloa, se le regale la Generalitat a Junts, aunque no gane. Fíjate, y discúlpame lo triste de la pregunta. Me explico, ¿alguien se plantea qué le ofrecen estos partidos a los catalanes? ¿Dónde están los programas? ¿Dónde está la resolución de problemas que tienen los catalanes? Aquí pasa, todo el mundo pasa de los electores. No, venga, ¿cómo nos repartimos el chiringo? Venga, ¿y quién va a pagar eso? Pues los pobres catalanes. Pero es que entre nosotros no discutimos y no debatimos sobre cuáles son las propuestas que mejoren la vida de los catalanes, de la de los españoles. No, esto es a ver cómo se reparte. Venga, a ver cómo trincan los del Partido Socialista en Cataluña. A ver cómo trincan los de Esquerra. A ver cómo trincan los de Junts. Esto es un ajedrez a varias bandas. Pero da igual, a ver cómo... A ver, venga, si el Partido Popular lo ponemos entre la espada y la pared para ver si apoya a uno, apoya a otro y a ver qué es cirio montar en Madrid. Pero nadie se ha preocupado de que hay 20.000 chavales que están estudiando en barracones, capullos, que no sé cómo nos os cae, si nos veis la cara de vergüenza alguno. ¿Qué propone alguno de estos partidos para resolver el problema de todos los estudiantes es que están estudiando por debajo de la facultad, en barracones, en Cataluña? Es que es sorprendente. Y Cataluña cada vez con menos libertad. Bueno, claro. Porque allí, claro, es decir, han expulsado las inversiones internacionales. No se puede estudiar en español. Las familias que quieren estudiar en español, sus hijos, son perseguidas y expulsadas de sus ámbitos. Y de todo eso no se habla. Se habla de Puigdemont. Puigdemont tiene que estar en la cárcel. Es donde tiene que estar Puigdemont. Y el día que pise el suelo español... A la cárcel. A la cárcel. Como vimos imágenes hace unos días del presidente de la Federación. Según pise el suelo español, tiene que estar allí la guardia civil y llevarse a la cárcel, que es donde tiene que estar. En la cárcel. Y, por cierto, mientras tanto, un pequeño dato. Para toda la provincia de Barcelona, perdón, una uvi pediátrica. Una sola uvi pediátrica para toda la provincia. Pero aquí seguimos hablando de Puigdemont. Es alucinante. Y es que, Fran, dices que no existe debate sobre proyecto. Tampoco existe debate sobre proyecto nacional. Y esta es la denuncia de Felipe González. Por tanto, que ha renunciado el partido a tener un proyecto nacional y que no todo el mundo está conforme, pero no se expresa claramente como lo estoy expresando, no cabe la menor duda. ¿Existe ruido dentro del Partido Socialista? ¿Existe incomodidad dentro del Partido Socialista con el sanchismo, Salvador? ¿Tienes esa sensación? Yo creo que es que, a ver, el sanchismo es un sistema político que se carga a sus adversarios, desde luego, los del propio partido político. Y, por tanto, hoy tenemos los casos de Felipe González, Alfonso Guerra, pero también otros, porque la persecución que se está realizando con Joaquín Leguina, por ejemplo, es otro caso paradigmático, ¿no? Nicolás Redendo. Y se han cargado esos socialismos moderados, porque ya tenemos un socialismo, el de Sánchez, que es un socialismo extremo. ¿Dónde están los socialdemócratas? ¿Dónde está ese socialismo liberal? ¿Dónde está ese socialismo humanitario? Eso me pregunto yo, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, ¿dónde están? Porque cuando, no, no, es que Pedro Sánchez anuncia a bombo y platillo que la amnistía es el bálsamo que va a favorecer la convivencia y tal y cual, y todo el Comité Federal aplaude con las orejas. ¿Y dónde está la crítica interna, salvo la de Page? Que en realidad ya está amortizada. Pero si es que no hay ninguno dentro, porque los ha echado. Ya se los ha ido cargando en los diferentes crisis de gobierno, en los comités ejecutivos. Pero, al final, yo, es curioso lo de Page, por ejemplo. ¿Quién designa a los diputados, a los senadores, que son designados por las autonomías? En este caso, Page, las de Castilla-La Mancha. ¿Qué han hecho sus senadores? ¿Qué han hecho? Es que todo es una mentira. Es que el problema es que todo es una mentira. Y aquí parece que, en este país, parece que mencionar la palabra España, nación, o vamos a ir unidos y vamos a hacernos fuertes, de verdad, no dejando que nos destrocen o destrozarnos entre nosotros, eso parece que está prohibido. Y parece que todo el mundo aquí, oye, es que tienes que aprender gallego, pero cuidado, no aprendas español. Porque es que entonces es malo. Pero es que no es solo un tema del Partido Socialista, es un tema de responsabilidad. De todos, decir que lo de todos es bueno, que España es buena. Y que estos que están en el gobierno, nos están engañando a todos. Unidos somos mejores y, de verdad, más fuertes. Somos mejores, probablemente imbatibles. Imbatibles. Gran parte del problema de España es precisamente esa división interna y ese desgaste que estamos teniendo en esa polarización. En fin, quiero comentarles algo sobre el tema del peso, porque no sé si se han planteado y les gustaría perder algunos quirillos de más, o algunos quirillos, o volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Bueno, pues ahora, Naturhaus le ofrece la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express en dos días. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en las elecciones vascas. Dicen el Partido Socialista que no, nunca, jamás van a pactar con Bildu. ¿Se lo creen? Esa es la estrategia. Oye, cortinas de humo, cortinas de humo y cortinas de humo para tapar el escándalo que tiene sonrojada a la sociedad española. Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal e incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol en política exterior lo que tenemos que diga Aznar en derechos sociales lo que mande Abascal en corrupción pues lo que dicte Ayuso enseguida vamos a analizar esas declaraciones de Pedro Sánchez pero antes vamos a hablar sobre el País Vasco saben que quedan apenas 15 días para esas elecciones en las que todas las encuestas apuntan al empate técnico entre PNV y Bildu Bildu está que se viene arriba y ya dice ya se venden a sí mismos como vencedores incluso le tienden a menos el PNV para formar una alianza conjunta independentista y cuál es la posición desde el Partido Socialista marcar distancias con Bildu de momento así lo dice Pachi López unos anclados en el terreno sin avanzar absolutamente nada y otros los de Bildu flotando nos dicen que son la gran novedad de estas elecciones pero si son lo más antiguo que hay bajo la faz de la tierra lo más antiguo si sabemos de dónde vienen y no es para estar orgulloso que digo yo que si no es para estar orgulloso es porque les han regalado ustedes la alcaldía de Pamplona porque la relación entre el Partido Socialista y Bildu es espectacular Pedro Sánchez dijo que con Bildu nada de nada se reúne pacta un gobierno de una investidura le regala a la alcaldía de Pamplona y ahora el candidato del Partido Socialista de Euskadi dice que no que con Bildu no van a pactar lo repite una y otra vez y anuncia que si se lo vuelven a preguntar volverá a responder lo mismo que no vamos a gobernar con Bildu hombre que no vamos a gobernar con Bildu que no vamos a gobernar con Bildu que si ellos no se cansan de preguntar yo no me voy a cansar de responder que no que no va a haber indultos los hubo que no va a haber amnistía está en marcha que no vamos a pactar con Bildu a alcaldía de Pamplona es creíble esas palabras no tienen no tienen ninguna credibilidad sobre todo porque ahora escuchamos a Pachi López a Eneco el líder del PSOE allí y es que ellos han blanqueado a Bildu y han humillado a las víctimas del terrorismo eso es lo que han hecho desde hace años y si Bildu está en una situación de empate con el PNV es gracias a la labor de blanqueo que ha hecho el gobierno de Sánchez entonces como interpretáis esas declaraciones de Pachi diciendo es que los de Bildu están flotando y nosotros sabemos quiénes son porque no tienen por qué estar orgullosos ¿cómo que no saben quiénes son? si se han reunido con ellos y tenemos las fotos de la vergüenza sentándose con los de Bildu en el Congreso de los Diputados pues que llame a sus compañeros y les pregunte si ellos les han blanqueado les han puesto alfombra roja en el Congreso de los Diputados les han ayudado a lo que de alguna manera venía a escribir hace unos años el profesor Rogelio Alonso que era la derrota de los vencidos de los vencedores que era que justamente cuando se pensaba que ETA había terminado nos encontramos con que su ideología que está reflejada por Bildu es la que ha vencido humillando a las víctimas del terrorismo una vez más si ellos son los que se oponen a investigar más de 370 casos no resueltos de atentados de ETA eso es lo que hace Bildu y con la ayuda con la ayuda de Sánchez entonces dice no sabemos quiénes son pues si son vuestros compañeros de viaje con los que compartís a los forjas desde hace muchos años dos cosas porque es que me hace mucha gracia ver a Pachi López o sea el peor presidente que ha tenido en el País Vasco ha ido dando elecciones con la bandera del Atlético de Bilbao no sé de qué que por cierto que por cierto populismo populismo a paladas eso de ponerse la bufanda eso 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 bueno o eso o de Leibar o de yo que sé es que vale se la pone porque acaba de ganar el partido que está encantado pues muy bien como es un hombre sin principios pues que más da y luego que es que creo yo que no hemos entendido bien ha dicho que no vamos a pactar con Bildu o que no que no que vamos a pactar con Bildu que a lo mejor luego dirán que es que nosotros no interpretamos bien luego dirán que es por el bien de los vascos claro porque ya sabéis y no es que sea mentira es que será un cambio de opinión de todas maneras los cambios de opinión los políticos he tenido la sensación de que creo que en este caso es verdad que no va a pactar con Bildu pero no es porque tengan reparos morales que yo creo que no los tienen sino porque Bildu no tiene alternativa que pactar con el Partido Socialista sí y también porque firmaron y ahí tenemos la hoja de ruta un acuerdo con el PNV para llegar al gobierno que está firmado con unos puntos concretos que tienen que respetar y por tanto ellos lo que se temen es que Bildu esté dando la batalla lo que quieren es que lógicamente todo vaya en ese camino y poder cerrar el acuerdo con el PNV con total tranquilidad ahora volvemos a lo de antes si gana Bildu ¿qué pasa? claro ¿qué pasa? ¿se va a apoyar un gobierno del PNV que no gana las elecciones? ¿y os imagináis que podría pasar que esto sería divertido si es política ficción si gana el PNV y necesita los apoyos del Partido Popular y a lo mejor alguno perdido de Vox porque no sumen entre PNV y el PSOE claro entonces sería PNV-PSOE con el apoyo de Bildu bueno yo creo que las geniales son infinitas pero es que ahora mismo el único voto moderado centrado y de un país vasco sin fronteras ahora mismo es el Partido Popular en el país vasco y el único el único que está hablando de los problemas de verdad de los vascos porque volvemos a lo que antes sería de Cataluña Vox tampoco yo no voy a poner ni a Vox ni al Partido Popular digo que tenga opciones según el último barómetro para sacar escaño pero con el último barómetro del CIS resulta que estos problemas de los que estamos hablando no son los que más les importan a los vascos los que más les importan es el sistema sanitario por encima de todo que funciona fatal la inmigración la vivienda los problemas políticos en general y de eso no habla nadie eso es lo que te volví a decir igual que he dicho en Cataluña o sea al final estos políticos de qué narices hablan no hablan de las necesidades de gestión que tiene el pueblo español del reparto de la tarta hablan del reparto de pues eso de mis chiringuitos de mis poderes porque claro los chiringuitos que hay en el país vasco es tremendo porque el país vasco que no se dice es un paraíso fiscal para un montón de gente entonces de toda esa vergüenza de eso no se habla hablamos de ellos hablan del cupo vasco que es su forma de trincar dinero hablan de cómo repartirse el poder hablan de cómo un partido que ha apoyado y apoya a terroristas y asesinos tenga que estar negociando con no sé es que es increíble el cupo vasco es el que permite que la cuota de solidaridad del país vasco con el resto de España sea cero sí sí claro claro pero con esa situación de absoluto privilegio que es en realidad el sueño dorado del Cataluña con esa situación de privilegio deberían de estar flotando ellos sí flotando en la abundancia y no lo están lo cual evidencia una pésima gestión por parte del PNV oiga usted tiene dinero que está flotando en esa balsa de liquidez tendría que estar con unos servicios públicos espectaculares y no los tiene que son mejores que de muchas comunidades sí pero tendrían que ser espectaculares tipo Luxemburgo y no lo son porque no gestionan y los miles de jóvenes vascos que salen de allí claro porque no tienen oportunidades eso es que has hablado de Luxemburgo y me gustaría que alguna vez alguien de Luxemburgo hablara de las cuentas de algunos señoritos del PNV en Luxemburgo exacto no lo digo porque son ideas puntos que se conexionan no en la cabeza de uno ay dios bueno vamos a hablar sobre la boda de Almeida pero no sobre la crónica social sino sobre el debate político que se ha armado en Relaciones Enlace bueno antes de hablar sobre ese debate político si me permiten una frivolidad creo que vean unas imágenes sobre el baile de la celebración que es estar viendo las redes sociales con ese tema bueno se supone que es un chotis la verdad es que supongo que gestiona mucho mejor la alcaldía que bailar es mucho mejor la alcaldía que bailarín eso ya lo sabíamos pero si hay que reconocerle el mérito de que en su propia boda pues poner un chotis madrileño y dar esa simbología un poco un momento tan especial en la boda de cualquiera pues hay que reconocerlo y la valentía le pusieron ganas y la valentía exacto vamos a ver yo que tengo muy buenos amigos en el equipo de gestor del alcalde y soy muy crítico con ellos o sea creo que lo están haciendo muy mal y lo hicieron muy mal desde el mismo momento que ha tragado con este comundo walk de las zonas de Tabe y multar en Madrid como multa y hace las barbaridades que hace pero esa gestión si la puedo criticar que alguien se divierta en su boda que haga donde quiera como quiera y que le ofenda a un enfermo comunista pues mira me parece que está bien vamos a ver vamos a entrar ya en el tema político porque la extrema izquierda está que se sube por las paredes John Everarra dice que eso de que el rey participe en esta boda pues evidencia que la monarquía tiene su sesgo y además desde Podemos también queríamos hoy mostrar nuestra preocupación por el hecho de que la monarquía española participe y acuda como invitada a una boda que es la boda de uno de los líderes principales del partido popular no me he enterado muy bien resulta que su majestad el rey el rey emérito no puede ir a una boda de un familiar ¿cómo es eso? eso es el comunismo estos enfermos piensan que no puedes ir a la boda de tus familiares ¿por qué? porque eres rey pero escucha que a lo mejor si eres abogado del estado tampoco puedes ir o si eres economista del estado a lo mejor te dice que tampoco puedes ir yo creo que ella es que ella anda fastidiada porque no la han invitado creo que tienes un enfado tremendo ella e Irene Montero que he visto esta mañana un vídeo que se ha grabado no sé si en el aseo de la taberna Garibaldi o donde lo ha sacado una cosa muy rara yo creo que tienen un ataque lo gente de celos de que ellos no han podido asistir a ese evento ¿no? está claro lo que tú dices están fuera del glamour ¿por qué tienen que pedir permiso nadie para ir a la boda de un familiar? claro pero esto ya es el comunismo pero sin embargo Frank llama la atención que Felipe VI no asistió y vale que podría argumentar que tenía que estar en la copa del rey pero también estuvo Feijó y fue pero además hay una cosa bueno entonces estos indocumentados no saben lo que es la casa real que es quien representa la institución los que representan a la institución no fueron fueron sus familiares y hay que diferenciar entre A y B pero es que estos señores se supone que han estado funcionando un país mi pregunta es la casa real no la familia real sino la casa real es decir Felipe VI esto no fue precisamente para preservar su independencia pues probablemente para en un mal gesto por creo que creo o yo así lo interpreto no fue precisamente porque hay voces de taraos como estos porque al final yo entiendo que está por o debe de estar para ellos por encima de la institución que lo personal bueno bien pues han dejado por encima de la institución que el tema personal yo lo respeto pero hombre que vaya la reina vayan el rey emérito vayan que no tienen ningún tipo de cargo que no tienen ningún tipo de nada que vayan sus nietos o sus hijas ¿cuál es el problema? es que no veo donde está el problema de verdad y es más en España somos de verdad somos lo peor si el alcalde se graba un chotis porque se graba si no se graba vídeos porque no se los graba si es de derechas porque es de derechas si es de izquierda si es alto si es bajo si es del atleti si es de Madrid que el hombre haga lo que le dé la gana el día de su boda que estará en su vida privada por supuesto y no tiene por qué venir ningún comunista o ninguna comunista rancia que jamás sabrá lo que es vestirse de blanco pues porque primero no cree y segundo nadie se lo va a pedir a meter las narices en la vida en la vida personal de los demás estos comunistas el amor romántico es un atraso eso es lo que ellos dicen exacto bueno pues que se compre un perro y se cae de la realidad vamos a ver fue una boda entrañable fue una boda como todas las bodas en las que se ve a los novios felices al alcalde feliz en el que además aprovecho para nuevamente felicitarle por ese enlace a los dos y una boda en la que se vean las familias disfrutar de un evento de una circunstancia por qué tienes que meter tú el dedo en el ojo por qué tienes que opinar nadie le ha pedido su opinión claro porque es la forma a lo mejor de salir a la palestra y de tener minutos de televisión también es verdad que sería Esperanza Aguirre por ejemplo que hablaba con normalidad de la boda pues y la gente Esperanza Aguirre es decir que ha sido presidenta de la Comunidad de Madrid no es una persona que vaya por la calle y lo asumen con total normalidad porque es que es una boda es algo feliz que yo comprendo que para ellos no lo es que sí bueno pues que respeten al que piense que lo es y ya está también se ha generado cierta polémica por el hecho de que la boda se haya convertido en un acontecimiento público retransmitido por una televisión pública no sé qué opinan bueno es que había un interés periodístico y por tanto yo entiendo que ellos las decisiones que toman en las televisiones públicas que manejan suelen guiarse por criterios políticos pero yo no veo mal que una televisión regional en algo que había un interés de verdad por parte de los ciudadanos y se ha demostrado a lo largo del día de ayer en términos de audiencia una retransmisión eso no le molesta a nadie yo creo que había ese interés había esa demanda de información había decenas de medios de comunicación cubriendo la noticia en directo y por qué no más una televisión cuando además es la primera boda de un alcalde de Madrid en el ejercicio del cargo pero yo tengo una duda a ver si me la respondí vosotros ayer se jugó la final de la Copa del Rey y se retransmitió por la 1 la 1 es la maneja el Partido Socialista todos lo sabemos y en el palco estaba el Rey y había ministras ministros o ministres y había gente de negocios porque se reparte y además de la Real Federación Española de Fútbol con la que le está cayendo porque eso porque se retransmite por una televisión pública hombre es evidente que hay un interés general ah claro pero el interés para ellos entonces el interés por el fútbol sí y para mi madre a lo mejor que está en su casa y tiene interés por ver cómo se casa el alcalde no qué pasa que ellos son mejores que mi madre o que las vuestras no sé a mi madre le importa tres pepinos el fútbol yo os lo digo pongo el ejemplo tres pepinos el fútbol y es mucho dinero que se paga es más digo yo que a lo mejor mi madre podría decir eso es un evento organizado por la Real Federación Española de Fútbol que al final cuelga del Estado por parte del ministro de turno que no es ministro donde se sabe que todos eran unos golfos y encima le aplican dinero de mis impuestos cuando a mí no me interesa porque se retransmite por una televisión pública ya bueno en fin es un debate para todos el debate sobre el fútbol y sobre el interés público que supone el fútbol es apasionante y desde luego daría para muchos monográficos quiero antes de irnos a una pausa que veamos unas declaraciones de la consejera de igualdad de la Junta de Andalucía porque han sido unas declaraciones que han generado mucha polémica en las redes el aborto es un derecho yo estoy a favor del aborto lo he dicho a nivel personal pero es que no me llaman a cuestionar algo que en España ya está más que superado el aborto es un derecho a ver que conviene recordar que el Partido Popular llevó al tribunal constitucional la ley ha ido que establecía no el derecho pero sí un margen muy amplio para poder abortar y que finalmente el constitucional bendijo esa ley ha ido pero el Partido Popular estaba en contra bueno pues resulta que esta consejera del Partido Popular dice que es un derecho término que ni utilizó la ley ni utilizó el tribunal constitucional bueno yo creo que para mí de lo largo el aborto lo que es es un fracaso vital es decir de las personas que desgraciadamente pues tienen que sufrirlo voluntariamente y que por tanto en este caso bueno pues reconocer que hay libertad de expresión que cualquiera puede opinar pero para mí de lo largo más con derecho es un fracaso en la trayectoria de una persona que desgraciadamente pues es el que lo sufre afran llama la atención que dice que no que el tema ya está perfectamente asumido y que no vamos a abrir debates hombre solo faltaba que no se pudiera discutir vamos a mí a mí lo que me parece un fracaso es esta señora porque lo que tiene que hacer esta señora como política es intentar ayudar a todas aquellas madres que entienden que tienen un problema vital y lo que hay que hacer a lo mejor por parte de las instituciones en lugar de favorecer o de querer favorecer el derecho al aborto es favorecer el derecho a la vida que podría ser yo lo dejo caer a lo mejor si se le dieran ayudas esas ayudas que se les niega en otro sitio se les dieran apoyo psicológico se le diera cierto apoyo a la hora de traer ese niño al mundo estaríamos hablando de otra cosa y esto ya y vaya por delante que estoy absolutamente en contra del aborto por mis principios y mis ideas pero es que esto ya raya en que un representante político me da igual de qué partido no entienda que tenemos en España el mayor problema demográfico en el mundo en el mundo y ante eso no haga más que meter la cabeza debajo del suelo en lugar de proponer ideas y ser proactivo en proponer soluciones crisis demográfica es probablemente la peor crisis que está viviendo España pero es que además de eso plantear el aborto como un derecho es reconocerle a la mujer que la única salida digna ante una situación de dificultad es abortar y eso es lo más indigno que se puede decir uno como sociedad es lo más indigno